Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelos como temor Dicía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti no llegaba por claros senderos Ahora presiento Que tu amor es sincero Y en alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tus manos Como un suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices Que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Tienes jardines Tienes jardines Colgados del cielo Y miles de niños Con tanta ternura en sus cuerpos Entonces mis sueños Entonces mis sueños Serán realidades Ahora sí es cierto Que volaré junto a ti A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tus manos Como un suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Ese entero He sentido tus manos Como un suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí